Desde que inició este mes de mayo, Cash, empresa que ganó la licitación para la lavandería en el Hospital San Francisco de Asís, puso a disposición personal idóneo y elementos nuevos para brindar un servicio de calidad a los pacientes. Desde el primero de este mes, iniciamos las labores de contratación de aseo y lavandería. Le hemos suministrado al San Francisco de Asís sábanas nuevas, estamos lavando fachadas, podando las partes que estaban desde hace mucho tiempo sin podar y estamos avanzando. Creo que nuestro hospital se lo merece, entregándole toallas nuevas, muchas sábanas y muchos elementos de bioseguridad que vamos a entregar también, además de uniformes, batas de pacientes, que los pacientes puedan tener sus batas y que por lo menos tengamos lo que se tiene en un hospital cuando uno sale de la ciudad de Quibdó, que le dan papel higiénico, lo normal, jabón, todo eso nosotros vamos a suministrar al hospital por la contratación. Algunas cosas están dentro del contrato, otras no, pero nosotros lo hacemos como valor agregado porque queremos su tierra y queremos nuestro hospital. ¿Hasta cuándo va a estar el hospital? Esa contratación va hasta el 31 de diciembre, si Dios lo permite. Las personas que ingresen al hospital ya no van a tener necesidad de llevar implemento de sus casas porque el hospital suministrará todo lo necesario. Cuando en el hospital los pacientes, cuando el hospital no tiene ropa propia, entonces los pacientes les toca llevar las sábanas, almohadas, todo les toca llevarlo desde sus casas y estas las llevan a sus casas a lavar o las llevaban a sus casas a lavar, entonces corren el riesgo de enfrentar, pues, de llevar una enfermedad a sus casas. Entonces, nosotros ya estamos suministrando, hombre, no tenemos el 100% cubierto del hospital, pero estamos, la idea es cubrirlo todo, cubrir el 100% con ropa, que los pacientes no tengan nada que llevar de sus casas. El interventor del hospital destacó que en aseo, lavandería y vigilancia se escogió a proveedores que cumplían con todas las exigencias para mejorar la atención de los pacientes. Con base a publicaciones que se hicieron para invitar a través del SECOT y las empresas que ganaron, pues, no fueron las mismas. No es que hemos decidido cambiar empresas, sino que simplemente se publica y de acuerdo a las empresas que se presentan se escoge un proveedor. Con base a eso hubo cambios en todo lo que es aseo, lavandería, comida y vigilancia. Es de vigilancia, la empresa es Coservit, que ganó, ¿por qué? Porque es la única que nos presentó una seguridad también ya basada en tecnología. Vamos a empezar a poner las cámaras de seguridad dentro del hospital, se van a implementar 25 cámaras de seguridad. En aseo y lavandería ganó una empresa que se llama Cash. La lavandería, el problema que teníamos es que ya había que sacar lavandería de acá, porque en el centro donde estaba la lavandería es el centro donde van a quedar las unidades de cuidados intensivos, motivo por lo cual era necesario que lavandería se prestara por fuera del hospital. CNS Noticias pudo conocer que el contrato de lavandería tiene un costo de 270 millones de pesos y se paga al contratista 7.800 pesos por kilo de ropa. Aseo tiene un contrato superior a los 60 millones de pesos. Vigilancia, un contrato de más de 550 millones de pesos. Para CNS Noticias, Paola Cantillo. Vigilancia, un contrato de más de 550 millones de pesos.